Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Concluye ya este día lunes de esta séptima semana. Ayer recordábamos, ¿cierto?, la ascensión del Señor. Y hoy día el Señor nos sigue aclarando, ¿cierto?, lo que viene. Al final del evangelio de este día aparece esto precisamente. No estoy solo, el Padre está conmigo. Y les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. El sufrimiento es algo que está con nosotros todos los días. Sufrimos, ¿cierto?, porque nos da frío. Sufrimos porque nos da hambre. Sufrimos, ¿cierto?, porque tenemos una enfermedad o alguna persona enferma a nuestro alrededor. Sufrimos por esto. Pero, Jesucristo nos dice, el Padre no nos deja solos, ni a él, ni a nosotros. Por eso, dice Jesucristo, podrán encontrar la paz en él. El sufrimiento es parte de nuestra historia. Pero hay una gran diferencia entre el cristiano y el no creyente. El cristiano le da un sentido a su sufrimiento y muchas veces lo ofrece para alcanzar una gracia. En cambio, el que no cree en Cristo, el sufrir es una desgracia. No hay nada más allá del sufrimiento. En cambio, nosotros, más allá del sufrimiento, encontramos siempre la presencia de Dios. Es como ir en la barca, ¿cierto?, con Jesucristo. Vamos en esta barca, en este mar que está revoltoso y sentimos que nos ahogamos. Pero se nos olvida que Cristo también va en la barca. Entonces, cuando Cristo calma la tormenta, llegamos a tierra firme. Nunca se nos olvide esto, que después de dudar, ¿cierto?, los discípulos, le claman a Jesucristo y Jesucristo calma las tormentas, las tormentas de tu vida y de la mía, para alcanzar tierra firme y seguir en nuestra misión con alegría y con valentía. Pidamos a Dios que nos regale esa certeza y que nosotros la tengamos, ¿cierto?, en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Amén. Amén.